Rafa García ya está listísimo para darnos unos datos sobre el Internet en el Día Mundial del Internet. ¡Adelanto chicos, continuamos! Gracias, Juanra. Ya estamos con nuestro especialista en tecnología, Rafa García, que nos va a hablar del Día Internacional del Internet, que se celebra este 17 de mayo. Ya casi, Rafa. Ya casi es este sábado, sí. Es el sábado. El sábado, sí. Cuéntanos. Y aparte que hay un fin de semana. ¿Cómo estás primero, antes que nada? ¿Cómo son? Bueno, yo tarde y acalorado, pero llegué. Pero llegaste a tiempo. Que era lo importante para platicarles del Día del Internet. Cuéntanos. Creo que no nos hemos dado cuenta, sobre todo los jóvenes, ¿no? De la importancia que ha cobrado Internet en nuestros días. Por eso hay este Día Internacional del Internet. Y les voy a dar unos cuantos datos duros que a lo mejor encuentran interesantes allá en casita. ¿Qué? De entrada, ¿saben de dónde nació el Internet? ¿Hace cuánto tiempo? Bueno, el gobierno de los Estados Unidos encarga que se cree una red de comunicación entre computadoras que sea a prueba de errores. O más bien, que sea tolerante a los errores. Esto en la década de los 60 no era Internet per se. Esto era como las bases de lo que después sería Internet. Encargan esta red y, bueno, pasan las décadas y en los 80, aunque no hay una fecha exacta, se sabe que a mediados de la década de los 80 ya existe Internet muy primitivo, digamosle así. Ya lo usaban universidades, ya lo usaban algunos colegios. Pero en Estados Unidos. Pero en Estados Unidos. Pero era privilegiado, ¿no? Era privilegiado. Yo creo que el acceso a Internet. De hecho, Internet como tal es un esfuerzo entre el gobierno norteamericano, el gobierno del Reino Unido y el de Francia. Ellos son los que impulsan esta tecnología y es hasta los 80 que más o menos ya empieza a acomodar sus primeros pasos. No es hasta la década de los 90 que finalmente se pone al público, donde se vende para casa, para la oficina y donde viene este boom. En Estados Unidos ocurriría por ahí del 92 más o menos, en México por ahí del 95, 96. Estamos hablando hace poquito menos de 20 años. Realmente es muy poco el tiempo. Yo estaba en ese entonces, creo que en la prepa. Yo todavía no nacía. Yo tampoco. Tampoco. Eran unas niñas de brazos las dos. Yo tampoco, todavía no nacía en ese entonces. Crecieron ustedes con el Internet. Sí, exacto. Y de rebelde para acá. Y con rebelde. Y se acuerdan que en ese entonces lo más común era ir a un café a Internet. Sí. Porque no teníamos tampoco una computadora. Y estaban saturados y se conectaban a través del teléfono. Y era súper lento, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, pero era lo que había, ¿no? Hoy en día, bueno, Internet es otra cosa. Todos tenemos este, bueno, no todos, que es el punto. Hay ancho de banda en casa. Los cafés a Internet, pues ya casi no existen. Pero, ¿cómo estamos en términos de Internet? Tenemos Wi-Fi también. El lunes o martes de la semana que entra, se van a actualizar los datos que ahorita les voy a dar. Ok. Por motivo del Día del Internet. Pero el año pasado se calcula que alrededor de 9.5 millones de hogares tenían acceso a Internet. O tienen acceso. Estamos hablando a nivel nacional. A nivel mundial. A nivel nacional en México. Aquí en México. Esto es, alrededor del 30% de los mexicanos tienen acceso a Internet. Que en realidad es bajo. Es muy bajo. Es bajo. Por eso la importancia pronto de eventos como la aldea digital. Porque tratan de cerrar esta brecha, ¿no? Claro. Que la gente se acerque. Si usted en casita cree que no tiene mucho acceso a Internet o cree que su vida no tiene nada que ver relacionada con Internet, está usted equivocado. Hoy en día nuestros servicios más básicos dependen del Internet. Por ejemplo, si a usted le pagan por nómina, que de hecho hoy en día nadie le pagan en efectivo. Si a usted le pagan en nómina, pues le pagan a través de una transferencia bancaria por Internet. Claro. Si usted quiere sacar un acta de nacimiento, por ejemplo, aquí en el Distrito Federal ya tenemos esta aplicación de registro civil. La que habíamos hablado la vez pasada. La que habíamos hablado la vez pasada. Que hace 20 años sacar un acta de nacimiento era... Complicadísimo. Ajá. Y se los digo por propia experiencia. Debía que ir a Arcos de Belén. Ni siquiera a cada delegación. Y si eras de provincia, tenías que ir directamente a tu estado donde habías nacido. Ahora ya te la pueden traer acá. Así es. Entonces, pues el Internet ha ido mejorando nuestra vida. ¿Qué otro dato les tengo? En promedio, en México, el usuario pasa 5.1 horas metido en Internet, que es pues bastante tiempo. Pero eso es hasta cierta edad, ¿no? Porque de repente las personas, por ejemplo, mis papás, ellos sí están como muy desconectados todavía del Internet. Ajá. Por eso lo que decías hace rato, que qué importante la aldea esta que se hizo aquí en el Zócalo Capital. En el Zócalo, sí. Porque de repente ellos no saben lo que es un Twitter, no saben cómo mandarlo. ¿No? Sí, y aunque, les digo, aunque uno crea que nuestra vida no está atada a Internet, pues ahí está. ¿Cuál es la red social número uno en México? Facebook. Facebook. ¿La número dos? Twitter. ¿Y el número tres? YouTube. Aunque no es una red social, pero YouTube es el siguiente servicio más usado. Ahora, ¿qué pasa con Internet cuando se usa para algo que no es bueno? ¿Como las frivolidades? Como las frivolidades. Híjole. Que también tenemos muchas hoy en día. Perdemos mucho tiempo. Danos unos ejemplos, Rafa. Por ejemplo, refrigeradores Wi-Fi. ¿Para qué queremos un refrigerador con Wi-Fi? Y aparte es un refrigerador que se conecta a Evernote, una aplicación de las que ya les había platicado. El refrigerador te dice, oye, te falta un poco de jugo, oye, te falta un poco de leche. Le puedes activar también incluso el candado y de verdad es para que no se roben la comida. ¿Pero quién se la va a robar? Secadoras Wi-Fi. Secadoras Wi-Fi. También. Secadoras de ropa. Sí, secadoras de ropa. Muy inútiles, yo creo, ¿no? Muy inútiles. Puedes controlar los apagadores de tu casa a través de Wi-Fi. Ay, no. Entonces, ay, quiero prender la luz de la cocina, aunque en este ahí quiero hacerlo desde mi teléfono. Nos hace más flojo. También ya hay una aplicación que a través de ciertos teléfonos le puedes manejar, por ejemplo, el control de la tele. Sí. Imagínense. Entonces, son un poco frivolidades que tarde o temprano tienen que pasar. Pero bueno, ¿para qué usamos el internet mayormente? Para buscar información, para buscar datos, para... Como un método y técnica de investigación puede ser también. Sí, aunque también este lado malo que los estudiantes hoy en día se meten a Wikipedia. Y ya con eso. Se vuelan todo y ya acabamos gracias, ¿no? Ya no van a la biblioteca. Yo antes iba a la biblioteca. Sí, a mí también me tocaba, pero en fin. Rafita, muchísimas gracias. No, pues de qué. Gracias, Rafa. Y dudas que tengan. Que nos llamen a tus ciudades o a arrobatucidad-juez. Muchísimas gracias. Todas las dudas tecnológicas para que se las digan aquí a Rafa. Gracias.